¿Cómo resolver esta creencia de siento que he fallado? Muchas personas sienten que han fallado, están en ese sentimiento de culpa. ¿Sabes qué? Es algo que genera la creencia siento que he fallado genera culpa. Siento que he fallado, te está recordando todo el tiempo que deberías haber hecho tal cosa, que deberías haber actuado de tal manera. Estás en ese debería haber hecho y te devuelves siempre al pasado. Y este pensamiento, siento que he fallado, es como darse golpes de pecho, es como darse latigazos en la espalda, es honestamente un sentimiento que te puede enfermar. Es la raíz de lo que es la culpa y una persona cuando tiene culpa entonces se siente fracasada, se siente muy mal, se siente que no hizo las cosas como debería de ser, está siempre mirando al pasado. Y también se siente con una carga como en las espaldas, donde posiblemente le puede dar dolor de espalda. Muchas personas a veces cuando tienen dolor de espalda, yo les pregunto, porque a veces me dicen, Maribel ya tengo dolor de espalda. Yo le digo, ¿qué hiciste? ¿Qué te sientes que has fallado? Y me miran como así, ¿y usted por qué sabe? Y no es que yo sepa, sino que yo ya sé que es unas creencias generan determinadas cosas. Entonces vamos a ir concretando el problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Siento que he fallado. ¿Qué genera ese pensamiento? Ese pensamiento genera también baja autoestima, porque genera como, es que no hice las cosas bien. Es que yo siento que yo he fallado, siento que no estoy comportándome como yo debería de comportarme. Y a mí esa parte de debería, me parece la palabra no la uso y un consejo que te doy hoy. ¿Cómo resolver esta creencia? Primer consejo, no usar la palabra debería. Ya pasó, mejor dicho, se derramó esta agua y se derramó. Se quebró el vaso y se quebró. Ya llorar sobre la leche derramada, era una frase que mi mamá decía mucho. Hola, ¿cómo estás Valeria? Qué gusto saludarte. Llorar sobre la leche derramada, siento que he fallado. Ok, vamos a resolver este pequeño problema que nos está trayendo mucha mala información. Primero, ¿qué genera? Genera, deberías. Yo debería haber hecho, yo debería y debería en donde está presente, pasado o futuro. Entonces yo te hago una pregunta a ti mujer y te hago una pregunta a ti, Manny, Manny Carapia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, por aquí estamos saludando. A veces no me funciona el dedito, pero no importa. Debería, debería haber. El debería es una, para mí, uno de los peores formas de hablar, porque el debería, para mí, en lo personal, no existe el debería. Es lo que es y punto. Debería haber actuado de otra manera, eso es sinceramente generar sentimientos de culpa. El sentimiento de culpa genera baja autoestima, el sentimiento de culpa genera no aceptación, el sentimiento de culpa te hace sentir lo más malvado y lo más malo del mundo entero. Por lo tanto, el debería, me hacen el favor, a partir de hoy no me van a usar esa expresión. Debería no, ya. Es que, Manny Melda, yo siento que he fallado y yo debería de haber hecho las cosas de otra manera y yo no debía haber hecho y yo debía haber. Ok, listo, ese debería, ya se fue al pasado y ya tú no puedes modificar el pasado por mucho que llores, te arrepientas, te arrodilles y vayas y te eches 50 mil aguas y limpiezas y lo que usted quiera, ya lo que usted hizo, lo hizo. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, Manny Melda, listo, ¿qué más me genera este pensamiento? Siento que he fallado. Vuelvo y te repito las consecuencias. Te genera dolor en la espalda, te genera una carga emocional, te genera dolor, te genera baja autoestima y te genera culpa. Por lo tanto, la palabra, siento que he fallado y debería haber hecho esa palabra, nunca jamás la vuelva a pronunciar. Cuando usted se vea pronunciando eso, usted diga, por favor, ya. Lo hecho, 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 está. Así de simple. Lo debería haber hecho, no. Punto. Ya. Hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, cuando esté ese fantasma, porque es que son fantasmas en la mente de nosotras, que empieza, es que yo estoy recordando todo el tiempo cómo yo pude haber cambiado la escena. Inmediatamente usted dice, ya, lo pasado, pasado. Lo hecho, hecho, está. Y yo ya no puedo cambiar esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a empezar a aplicar la técnica DER, que es para aplicarla todos los días. ¿Cuál es la técnica DER? La vamos a repetir todos los días. ¿Para qué? Para que esta técnica tenga una aplicación en tu rutina diaria. Entonces, decisión, educación y repetición. Me voy a observar y voy a aplicar la técnica DER. ¿Qué tengo que hacer? Decido ya no sentir más culpa de lo que pasó. ¿Ok? Entonces, esa es una decisión. Luego, me educo. ¿Y qué? ¿Cómo me educo? Estando aquí en la escuela cuántica mía, estando aquí en el taller, con el cuaderno en la mano, escribiendo todo esto que estás aprendiendo. Y hoy, ¿qué has aprendido? Entonces, vamos a ver qué ha aprendido. A ver, ¿quién me está escribiendo por aquí? Valeria. Mucho gusto saludarte. Qué rico que estés acá. Bueno, por aquí está Valeria. Les voy a leer lo que Valeria ha aprendido hoy. Y entonces, Valeria dice, lo hecho, hecho está. Ya no se puede volver atrás. El día que yo entendí eso, ese día me liberé. Ya atrás no me puedo devolver. Debería no existe, porque el debería, si yo escogí el rojo, ya escogí el rojo, punto. Esto es cosa del pasado. Porque si me devuelvo el debería, entonces empezaría, ay, debería haber escogido el verde. Ay, no, debería haber escogido el azul. Y entonces, ¿qué hago? Paralizo mi vida porque me quedo anclada en el pasado. Por lo tanto, Valeria acaba de escribir, escribe usted esto que escribió Valeria. Aquí le estoy hablando a Manny. Si no lo escribiste, escribe lo que Valeria nos está haciendo un resumen de lo que ella está aprendiendo aquí en la escuela. Valeria acaba de escribir, lo hecho, hecho está. Ya no se puede volver atrás. A mirar para adelante, mujer del futuro. Usted es una mujer que está enfocada solamente hacia su futuro. Adelante está todo por hacer. Y todo lo que debería haber hecho, pues tiene el día de hoy para tomar mejores decisiones. Tiene el día de hoy para aplicar la técnica DER. ¿Cuál es? Decido. Lo hecho, hecho está. El pasado no lo miro. Aprendí, sí, aprendí. Entonces, ¿qué aprendí? Que con el rojo, ya no toco más el rojo porque ya sé cómo me fue por allá. Ahora vamos a experimentar. Y voy a experimentar con la experiencia que me dio el fracaso. Con la experiencia que me dio, porque el pasado es. Escriba esto, por favor, Valeria. El pasado es la herramienta que le sirve al futuro para poder actuar de una mejor manera. Escribió eso. Usted también. Bueno, listo. Entonces, tomo la decisión, me observo como si hubiera otra persona, como si yo fuera una tercera persona, me observo cuando estoy diciendo siento que he fallado y me observo y digo no voy a tomar la decisión y este siento que he fallado. No, porque esa experiencia, mi amor, a usted no se la vuelven a enseñar en la vida. Nunca, jamás, usted va a volver a tener una experiencia como la que acabaste de tener. Ese sentir que he fallado es lo mejor de lo mejor de lo mejor que le pasó a usted porque no hay otra manera de aprender sino experimentando. Y solamente se aprende mediante la experiencia o mediante la educación para prevenir el futuro, que es lo que nosotras estamos aprendiendo acá. Entonces, ¿usted para qué se está educando? Para tener un mejor futuro. Para sentirse muy contenta y muy satisfecha con sus decisiones. Para prevenir el futuro, es mejor prevenir el futuro, es mejor ver el futuro antes. Usted quiere que yo le enseñe a leer el futuro. Usted quiere que yo le enseñe a ver el futuro y ver todas las distintas posibilidades y tomar decisiones pudiendo ir al futuro, en ese futuro virtual. Donde veo las diferentes alternativas y digo, sí, yo quiero aprender a leer el futuro. ¿Usted quiere que yo le enseñe a aprender a leer el futuro? Yo que me dé un cinco que lo va a enseñar. Exactamente. Me educo, escríbame esa frase ahí, por favor. Me educo para tener un mejor futuro. ¿Usted para qué se está educando todos los días a las 11.11 con la mujer del futuro? Para tener un mejor futuro, para tomar unas mejores decisiones. ¿Con qué herramientas con las que me dio el pasado? Entonces, yo no siento que he fallado. Yo siento que tengo un arsenal de herramientas que puedo o que tengo para saber con la experiencia del pasado, tomar mis mejores decisiones. Entonces, vamos a trabajar ahora en esta otra parte de cómo resolver el problema. Aplico la técnica de, decido, siento que he fallado. No, yo no he fallado. Y yo misma me voy a conversar. ¿Ok? Entonces, yo siento que no he fallado. Porque yo di lo mejor que pude dar en ese momento. ¿Por qué di lo mejor? Por ignorancia. Porque el peor, el mayor sufrimiento es la ignorancia. Es que yo no sabía cómo hacerlo. Ah, pero es que usted se pasó ese semáforo en rojo y usted tenía que haber sabido que era un semáforo en rojo. Y yo te puedo decir, no, es que yo vengo del campo y en el campo no hay semáforos. Y es la primera vez en mi vida que yo entro a la ciudad y yo no conocía ese cambio de luces. Pero la ignorancia, diría el policía, pero la ignorancia no te quita el error, ni te quita la cárcel y hubo un accidente y mataste a alguien. Ok, me hago cargo de las circunstancias. Asumo la responsabilidad de mi vida y aprendo. Nunca jamás en mi vida se me va a olvidar el semáforo. Cuando está en rojo, yo tengo que parar. Pero es una experiencia que aprendí. Me costó cárcel, sí. Me costó lágrimas, sí. Me privaron de la libertad, sí. Maté a alguien, sí. Es verdad. Asumo la responsabilidad. ¿Y cuál fue tu error? La ignorancia. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos por ignorantes. Es que no sabíamos. O por rebeldía, puede ser. O porque no te da la gana de hacerlo. O porque... Pero normalmente cometemos errores por ignorancia, porque no lo sabíamos. Y la mejor manera de hacer las cosas es experimentándola. Entonces, no sientas que has fallado. Lo que pasa es que esa clase te costó dolor. Esa clase te costó tiempo. Esa clase tan difícil te costó lágrimas. Hiciste llorar a alguien. Pero no porque fue mi voluntad hacerte llorar. Es que era ignorante. Es que no supe controlar mis impulsos. Es que me fuiste infiel. Porque las mujeres normalmente, por lo que más lloramos es eso. Y el hombre le dice, es que se me paró una vieja ahí. Y yo qué más iba a hacer como hombre. Bueno, el hombre en ese momento es ignorante. Porque se dejó llevar de sus impulsos. Y no miró las consecuencias de sus actos. No previno el futuro. No supo evaluar las consecuencias. Y eso es lo que nosotras tenemos que aprender. Antes de tomar cualquier decisión. Entonces, voy a aplicar la técnica. Decido, me educo. Y repito esa misma técnica. Voy a enseñarte cómo prevenir el futuro. Es preferible prevenir las cosas a decir, siento que he fallado. Entonces, ahí es donde nosotros, al prevenir el futuro, me educo para tener un mejor futuro. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Educarnos para tener un mejor futuro. Antes de tomar una decisión, dejo esto a un lado y ya digo, listo. Lo que acabé de hacer y en lo que siento que he fallado es porque tuve una experiencia. Y esta experiencia me va a servir para tomar mejores decisiones. Acuérdese pues, en lugar de decir, siento que he fallado, lo voy a cambiar por, es la mejor experiencia que acabo de obtener para planear un mejor futuro. No se le olvide. Escriba eso. Es la mejor experiencia que acabo de obtener para generar un mejor futuro. Entonces, vamos a hablar del hombre que se le apareció la mujer en pelota y el hombre que tuvo que hacer como hombre, pues, fue infiel. Porque, pues, el hombre que pecado, obró por instinto. Y como en la cuadra dicen que si se le aparece una vieja y lo provocó, él tiene que actuar por ignorante. Pero pasa eso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La mujer se dio cuenta que el marido era infiel y que hizo lo que no debió haber hecho. Entonces, la mujer, el hombre va y le dice, siento que he fallado, perdóname y se arrodilla. Y la mujer dice, no, descarado, me faltaste el respeto. Y bueno, ya hace la escena que nosotras sabemos que se hace cuando pasan esas cosas. Si el hombre sigue pensando, perdóname, siento que he fallado, siento que he fallado, siento que he fallado. Ese pobre hombre se va a morir culpable. Le va a dar una joroba aquí en la cabeza. Él ya es jorobado mental, pero le va a dar una joroba peor. El hombre se va a sentir muy mal, va a vivir a toda hora con el autoestima para abajo. Y esa mujer lo va, mejor dicho, eso es una escena de una película, de una mujer también con problemas. Y eso va a ser una escena de nunca acabar. Entonces, ¿cómo lo terminamos en este momento que nos estamos educando? Cambiar la palabra debería, está mejor por experiencia para no repetirla. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar que esta persona actuó por instinto. Esta persona actuó por instinto, esta persona actuó por desconocimiento, esta persona actuó por desconocimiento, por instinto, porque se dejó llevar del instinto animal. Pero nosotros, como somos seres humanos, tanto hombre como mujer, como somos seres humanos, entonces vamos a mirar. Nos vuelve a parecer la misma situación. La experiencia fue dolorosa, sí, porque para la mujer que sabe que el hombre le fue infiel, es doloroso. Pero, para el hombre es una experiencia, y para la mujer también. Entonces, ¿qué haría el hombre la próxima vez que se le aparezca una vieja en pelota, y que entonces le haga todas las maromas que se le hacen, y el hombre dice, aquí actuaré como macho alfa? Ahora, dice, no, un momentico, espérate un momentico, que la otra vez a mí me pasó, y mi mujer, y la perdí, y se fue, y me dejó, y entonces dañó un hogar, y no sé qué, y no sé qué. Y el hombre dice, no, esto no me va a volver a pasar, porque ya tuvo una experiencia, y ya sabe que hizo algo que tuvo unas consecuencias. Entonces, ahora tiene para decidir, vuelve y toma la pastilla roja, y le pasan las mismas consecuencias, y ya sabe cuál va a ser su futuro. Otra vez, otro problema, o se consiguió una mujer que viven en un círculo de nunca acabar, y pues esa es una relación tóxica, como decían por ahí en estos días. Es que Marimelda, eso es una relación tóxica, eso es lo que se maneja ahora. Ahora, esta persona va a mirar el futuro, y va a decir, si yo hago esto que pasó con anterioridad, voy a tener estas consecuencias, ¿las quiero para mí? No. Entonces voy a controlar mis impulsos, mi instinto animal, mi instinto sexual, porque el animal no mira las consecuencias, el humano sí sabe las consecuencias. La gran diferencia entre un animal y nosotros los humanos es que el animal no tiene imaginación, y nosotros los humanos sí tenemos imaginación, y nosotros sí miramos las consecuencias. Entonces, si hago esta misma acción, va a tener unas consecuencias, las quiero para mí, no decido, y aprendo a tomar decisiones en el momento antes de que pasen las cosas para no usar el siento de fallado, sino que digo, no sabe qué, qué pena, espero que el semáforo pase de rojo, me lo paso en amarillo, no, tiene que esperar a que pase amarillo, y cuando paso, en verde. Entonces, aprendí a tomar decisiones, aprendí que en rojo no se puede pasar, que en amarillo tengo que esperar, y que en verde puedo actuar. Y si es con una mujer, también en la misma historia, y con cualquier problema que a usted se le presente, usted primero mira, porque si lo vuelve a hacer en estas condiciones, usted va a tener otro problema peor. Y si lo hace de una manera acelerada, también, porque si se pasa en este color, también hay consecuencias, espérese, tenga paciencia, respire profundo, tome agua, que siempre le he enseñado la técnica de tomar agua, Marimelda, pero si no hay agua en ese momento. Respire profundo, vaya al futuro, mire las consecuencias. Y tome la mejor decisión. Por favor, mujeres, nosotras nos estamos educando para prevenir muchos desastres. Tú te estás educando para no pasarte semáforo en rojo, y te previene cárcel, te previene multas, te previene accidentes, te previene muertes, te previene dolores de cabeza, te previene muchas cosas. Para qué, para luego no sentirte que has fallado. Entonces, si lo haces sabiendo, entonces, ahí ya tenemos otro problema. Cuál es el problema que no has tenido conciencia, pero para eso, vuelvo e insisto, nos estamos educando. Bueno, mujeres, esto es todo por hoy. Vamos a respirar profundo. Bueno, antes de cualquier decisión, les voy a recomendar algo muy importante. Cuando usted vaya a tomar una decisión, no la tome en el momento, porque eso se llama impulsividad. Eso se llama arrebato. Eso se llama instinto animal. ¿Usted sabe qué? Respire profundo. Y más bien diga, ¿sabe qué? Lo voy a consultar con la almohada. Lo voy a consultar con el Espíritu Santo de Dios. Voy a consultar con Dios, porque esto es ancestral y esto viene en el ADN. Sí, ¿sabe por qué? Lo voy a decir por qué. ¿Usted quiere saber por qué viene en el ADN? Si me pregunta, le cuento el chisme y me quedo cinco minutos más. Y si no, ya terminé. Es que me gusta que me pregunten. Ay, pregúntenme, pregúntenme, ¿por qué viene en el ADN? Entonces, usted respira profundo. Ay, gracias. Ay, por aquí ya me dijeron, cuente, cuente. Es que conta. Eso sí, por favor. Eso. Me gusta cuando me preguntan, porque por eso es bueno esto en vivo. Lo voy a decir, vean. Por naturaleza, desde la historia de la humanidad, Adán y Eva, que fueron los primeros que vinieron aquí a poblarnos, según las metáforas que a nosotros nos han enseñado. Eva actuó por impulsividad. Porque la serpiente vino y le llenó el coco. Y muchos hombres actúan por impulsividad. Porque la mujer viene y le llena el coco. Y es que ella se me paró, me posó, me insinuó. Y yo como soy hombre, entonces actué. Y me van a decir, Marimelda, ¿pero usted por qué pone ese ejemplo? Pues porque es el que muy fácil me parece. ¿Ok? Pero de igual manera. Es que yo iba de afán y me pasé el semáforo en rojo. En fin, lo que usted quiera. Entonces, este momento es impulsividad y Eva no consultó a Dios. Eva no consultó a Dios ni le consultó a su esposo la decisión que iba a tomar. Ese fue uno de sus errores. Y no lo digo yo. Y lo dice la palabra de Dios. Y yo creo mucho en esa palabra. Entonces, ¿cuál es el error número uno? Que no consultamos. ¿A quién le tengo que consultar? Si usted tiene esposo, a su esposa. Entonces, usted le dice, esposa mía, ¿será que me como esta vieja que está aquí en pelota? Que se me está poniendo en bikini rojos. Y seguramente la esposa le va a decir, oí, cara, es tetra. Y entonces, él no va a tener tiempo de hacerlo. Y si va y le consulta a Dios, pues de aquí a eso se le ha bajado la calentura y no lo hace. Entonces, moraleja y metáfora. Por aquí se ríe. Sí, sí, es que, Marta, ¿sí o no? Entonces, ya de aquí a, ya cuando uno consulta, se le ha acabado la calentura. Precisamente, ¿por qué? Porque nosotros los humanos somos seres emocionales y la emoción está. O sea, no la podemos, es algo que es parte de tu vida. Entonces, respiro profundo y no tomo la decisión en ese momento. Y le digo, déjame un momentico, voy a consultar con mi esposa. Déjame un momentico, voy a consultar con mi esposo. Esa es la mejor palabra que yo tengo para tomar decisiones. Y si no tengo esposo, o si no estoy sola, entonces yo le digo, espérate un momentico, voy a consultar con la almohada. Al otro día, por la noche, entonces usted le pide, o a ese mismo día en la noche, usted se acuesta y le dice a Dios, Dios, mire, se me ha puesto una vieja en tangas rojas, y yo tengo una esposa y tengo unos hijos, y si yo hago esto, me pasa esto, adivine qué le dice Dios en la noche. No lo sé, pero Dios siempre te va a dar la mejor respuesta. Y al otro día, ya tú me contarás qué te dijo Dios, porque eso sí es algo personal. Por lo tanto, consulto con la almohada. Eso me lo decía mi mamá. Mi hija, usted tiene que consultar con la almohada. Consultar con la almohada es la mejor decisión que usted puede tomar. No tome las cosas por impulsividad. La impulsividad viene en el ADN, viene porque somos humanos, y nosotros, que no somos mujeres educadas, tenemos que aprender a educarnos. Consulto con la almohada. Una mujer educada dice, dame un segundo, consulto con la almohada, consulto con mi esposo, y consulto con Dios, y mañana te doy la respuesta. Ahí no sientes que has fallado, porque es una decisión del Espíritu Santo de Dios, y es una decisión que va, evalúa las posibilidades, y evalúa el mejor futuro. Eso es actuar con el mejor futuro, porque tú le pides al Espíritu Santo de Dios que te revele cuál es el mejor futuro, y esa es la mejor decisión. Triana, me cuentas si te sirvió este consejo de cómo resolver esta creencia de que sientes que has fallado. De verdad, muchachas, si ustedes supieran lo importante que es consultar con Dios, yo creo que no tendríamos este siento que he fallado. De verdad que nos sirve mucho. Por aquí me dice Marta, eso me pasó a mí, y aún no controlo mis emociones. Pues en este momento, Marta, estás aprendiendo a controlar tus emociones. Es que las emociones, si fuera fácil, pues imagínate cuánto hace que nació, y que está la historia de la humanidad, y todavía somos humanos. O sea, nosotros no hemos dejado de ser humanos. Y la humanidad ha venido con este problema desde la... Por eso es tan difícil, Marta, porque no es algo que se controla fácilmente. Es algo donde usted tiene que tener dominio propio. Y ese es uno de los frutos del Espíritu Santo, la templanza. Pero es algo que se va adquiriendo poco a poco, y con la práctica. Pero estás por muy buen camino, Marta. O sea, lo más importante es que te estás educando. Y si estás aquí, y estás escribiendo, y estás tomando notas, es porque estás educándote. Y yo sé que tarde o temprano lo vas a ir aplicando, y aplicando hasta que se convierte en un hábito, hasta que ese hábito... Porque hay una mecánica, Marta, mira. La mecánica, Marta, es la siguiente. Todo comienza con un pensamiento. Hoy aprendí que ya no me voy a sentir que he fallado. Aprendí que todo son consecuencias. Que todo acto tiene una consecuencia. Y aprendí que antes de tomar una decisión, voy y evalúo el futuro, consulto con el Espíritu Santo de Dios, y luego tomo la decisión. Si tú aplicas esto que te acabo de educar hoy, yo te aseguro, Marta, que tu vida va a cambiar. Yo te lo aseguro. Porque a mí me ha cambiado mucho la vida, desde que empecé a consultar con Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos desobedientes. Por naturaleza nos da la gana de hacer las cosas sin consultar con nadie. Pero eso es desobediencia del ADN y lo traemos por historia de la humanidad. Pero hoy somos mujeres que nos podemos educar y podemos cambiar esa historia y poder ser hijas y tener el fruto del Espíritu Santo, que es la templanza y es el dominio propio. Es una tarea, sí, Marta, es una tarea. Pero se puede lograr y lo podemos lograr. Y cuando alguien del grupo lo logra por resonancia magnética, todo el grupo lo logra. Esto es una magia que después les cuento de esta magia para que no nos quede muy largo este taller del día de hoy. Bueno, mujeres hermosas, bueno, Marta, espero que practiques esto que te enseñé. Por favor, esto es para practicarlo. Listo, Valeria. Dice Marta, ah, dice Valeria, yo tampoco puedo controlarme, aún después me arrepiento y es tarde. ¿Qué es lo que estamos logrando, Valeria, con esto cuando nos educamos? Lograr controlarnos antes de que pasen las cosas para no sentir el arrepentimiento y para después no darnos latigazos para hacer un futuro mejor. Pero precisamente para eso estamos nosotras acá educándonos. ¿Listo? Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao. Chao. Hola, María, ¿cómo estás? Chao. 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 Gracias por ver el video.